¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por fin ya pueden estar ambos sectores de jugadores en igualdad de condiciones porque a partir del 27 de abril se puede descargar en las tiendas virtuales de iOS y Android la versión 1.6 de Pokémon Shuffle Mobile. Que nos implementa todas las novedades vistas en la versión de la 1.3 de la Nintendo 3DS que ya os comenté hace aproximadamente un mes o así. Además del notable cambio de interfaz lo más destacable son las nuevas funciones como ya sabéis del maratón Pokémon y unas fichas. Siendo el primero un modo de juego en el que tras pagar 3 vidas nos enfrentaremos de forma consecutiva a 50 Pokémon de las 150 primeras fases del juego. Sumando en cada fase únicamente 5 turnos al número de turnos con el que terminaremos la anterior. Es decir si la primera vez nos gastamos 3 turnos pues la siguiente nos darían 5 lo cual hemos ganado 2 turnos decimos nos pasamos a la otra fase. Y os puedo decir que tampoco podríamos cambiar de Pokémon entre las fases es decir desde la 1 hasta la 50 o de 50 a 100 o lo que sea como son esos son de forma consecutiva a los 150 Pokémon de las primeras 150 fases así que no es que sea difícil pero bueno es bastante complicado también 50 así en un momento. Luego las fichas de las misiones por otro lado son una serie de objetivos a cumplir que nos permitirá ir consiguiendo unas recompensas determinadas y entre estas recompensas que recibiremos tanto en el maratón como en las fichas de las misiones si nos encuentran nuevos objetos como puede ser el nivel máximo que nos permite ya sabéis incrementar el nivel máximo de ciertos Pokémon más débiles para que así puedan aumentar su ataque y utilizarse en las fases más duras y no siempre sean los que tengan como para así decir los que tengan más poder los que tengan más ataque base pues podrán al menos utilizar uno de ataque de 50 en vez de 60 porque a lo mejor el de 50 tiene mejor que el de 60 eso para que quede un poquito más claro y también para estrenar esta nueva actualización han decidido entregarnos uno de estos uno de nivel máximo de regalo y también nos regalan nuestras 3000 moneditas más aunque también descubriremos otros nuevos objetos que nos permiten a nuestros Pokémon recibir experiencia e incluso subir directamente niveles no os puedo decir exactamente cuáles son esos objetos porque como ya sabéis que no tengo exactamente el juego no puedo disfrutar de él hasta ya no me cojo un nuevo teléfono así que no os puedo decir absolutamente nada de cuáles son esos objetos pero bueno si vosotros lo sabéis os dejáis en los comentarios para que el resto de suscriptores o gente que vea el vídeo pero al menos pueda ver las nuevas cositas que vayan saliendo y por supuesto ya os dije que las nuevas noticias de Pokémon Suflame Mobile y que las quería separar un poquito para que las estuvieran separadas os puedo decir que se han añadido un nuevo sistema de amigos que me ha hecho mucha gracia y me ha gustado bastante que permite agregarnos mutuamente mediante una clave y así prescindir exactamente de Facebook y sobre todo también unas mejoras tanto en el Safari y en las fases graduales donde ahora podemos ver que Pokémon de Safari tenemos y cuáles no que es la nueva cosita que añadieron en la versión de la 1.3 de la Nintendo tendréis en la cajita de descripción el enlace con toda la lista de repulsión de Pokémon así que por ahí tendréis alguna que ponga nuevas novedades de la nueva versión o algo así veis y todas esas nuevas novedades que también tiene la Nintendo 3DS también las tendréis en vuestro teléfono móvil aunque también nos salen novedades cuando vayas a actualizar el juego o a descargarte y luego por ejemplo en las fases graduales sabremos cuál es la siguiente recompensa que nos espera y podremos también saltar varios grados de dificultad si conseguimos que busquemos el fade igual que como la otra vez con el cigarde y también os puedo decir que se ha añadido un nuevo mapa que nos permitirá saltar rápidamente entre zonas y ver qué y ver el que nos falta para poder completar cada una de ellas y poder ver cuál va a ser la siguiente fase extra en desbloquearse y con cuántos niveles S o niveles en rango S se va a desbloquear que eso es más o menos un poquito así resumido es lo que actualizaron la nueva versión de la Nintendo 3DS vale que os lo traigo para que lo veáis a mí lo que más me ha gustado de esto vale dejadme en los comentarios qué os ha parecido esta nueva actualización de Pokémon Super Mobile dejadme en los comentarios exactamente qué es lo que más os ha gustado de esta actualización porque a mí lo que más me ha encantado ha sido eso hombre 30 amigos es muy poquito muy poco pero bueno me ha encantado las nuevas cosas que te da cada jugador tiene su propia cable, su propia clave entonces podemos compartir la clave y añadirnos como amigos que sería bastante divertido será pues eso, que si te quedas sin vidas pedir ayuda o cualquier cosita de esa no os lo puedo decir porque como no tengo el juego y no tengo a ningún amigo ni nada entonces no os puedo decir nada vale pero bueno si vosotros lo sabéis lo dejáis en los comentarios para que el resto de suscriptores lo sepan vale y eso dejadme en los comentarios cuál de estas cositas os ha parecido más interesante a mí lo de la clave del amigo luego vosotros ya me diréis exactamente qué es lo que os ha gustado más si las misiones, los maratón, pokémon, cositas de esas y nada más porque luego siempre más largo, más largo, más largo y luego se me hace muy largo el vídeo así que nada más espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis que si no tengo vídeos es porque exactamente no me ha dado tiempo así que nada más gracias a todos por ver el vídeo nos vemos en los próximos hasta luego